¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy por aquí llegando para hablar. Hoy es viernes y estamos en un día súper, súper loco. Está haciendo un viento de esos que llaman viento de brujas por acá. Y bueno, nos despertó esta mañana súper temprano porque sonaba muchísimo la persiana. Aquí utilizan unas persianas y pegaba contra el vidrio. Bueno, fue impresionante y el susto nos despertó muy temprano esta mañana. Pero bueno, ha estado así y el día está súper bonito porque no es ese viento de tormenta que está lloviendo. No, es un viento allí de día bonito. Así que es un poco extraño. Pero bueno, estamos bien. Hoy es viernes. ¡Qué rico! ¿Cómo está su viernes? ¿Qué planes hay para el fin de semana? ¿Alguna cosa interesante? Yo espero que sí, que hagan cosas chéveres este fin de semana. Yo he elegido cinco artículos para que hablemos el día de hoy. Que espero que les guste y que les haga reflexionar. Vamos a hablar de relaciones porque estamos con el tema del compromiso. Entonces vamos a hablar de relaciones y de compromisos en esas relaciones. Así que va a salir algo muy chévere. Ya saben que si tienen preguntas me las pueden dejar. Las estaré pisteando. Si de pronto no la veo, creo que por ahí tienen una opción en Instagram, por ejemplo, de hacer como una pregunta. Es que no sé cómo funciona eso. Pero bueno, si ustedes saben manejar mejor eso, pues la pueden hacer por allí y por acá en el Facebook, pues me la pueden dejar y ahorita la hablamos. ¿Listo? Dicho esto, pues vamos al grano para que nos rinda esta tardecita. ¿Listo? Entonces, cinco artículos he elegido. El primero de ellos se titula Ahora, las separaciones cuestan únicamente en las relaciones de larga duración. O sea, esas relaciones que tienes más de 8, 10, 20 años. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen? ¿Que es más difícil separarse cuando tienes tantos años en una relación? ¿O es más sencillo? ¿O es más difícil separarse cuando apenas están empezando, no? Llevas un mes, dos meses. ¿Qué creen ustedes? Esa pregunta me la he hecho yo muchísimas veces. Y este artículo, que es del 2014, en esa época yo tenía 14, 15 años en mi relación. Entonces, claro, pues no estaba pensando en dejarlo. Y desde luego, pues es un tema difícil, ¿no? Pensar en una separación cuando no estás separada. Yo obviamente había tenido separaciones en mis relaciones anteriores. Claro que sí, para estar en esa relación tuve que haberme separado antes. Pero el asunto es que no estaba como... O sea, lo trabajé porque me lo habían consultado. De hecho, estaba hablando con una amiga que estaba en un trámite de separación. Y me hizo reflexionar muchísimo y pensar en qué pasaría, qué haría, qué es mejor, ¿no? Porque igual así tú no estás viviendo algo, está chévere pensarlo, ¿no? Y ver cómo, qué harías tú en caso de... Entonces, hay una parte de este artículo que he resaltado. Esto me lo ha sugerido una persona que me ve todos los videos y me ha dicho, oye, ¿por qué no hablas un poco también del artículo? Entonces, he elegido una frase que dije en este post, por si te animas también a verlo. Dice, las separaciones no son sencillas, eso lo sabemos todas. Sin embargo, a veces son simplemente necesarias y es la oportunidad y el momento de cerrar un capítulo de tu vida y abrir muchos otros. Así que no le tengas miedo al cambio, acéptalo y aprende de él. Ahí está. Bueno, ese artículo es larguísimo, así que tienes muchísimo más, pero ese pedacito lo escribí yo. Y el comentario que me dejaron es el siguiente. Bueno, por acá me está saludando Marco, Luis, hola chicos, ¿qué tal? ¿Dónde están las chicas? ¿No hay chicas? ¿Solamente hay chicos? ¡Qué interesante! Bien, entonces, dice así el artículo, el comentario. ¿Qué artículo más interesante? Yo estoy de acuerdo con lo que aconsejas aquí. Quisiera decir que por experiencia propia, lo mejor para empezar de cero como nueva soltera es cambiarlo todo. Si puedes, de ciudad, de trabajo, de color de pelo, costumbres e incluso hábitos. Quisiera decir, esto te ayudará a desprenderte de todas las rutinas al lado de esa persona. Rodéate de familia y amigos verdaderos. Y sobre todo, dedica tiempo a ti, a amarte, consentirte y a hacer esas cosas que dejaste de hacer por estar en esa relación. A mí me funcionó muchísimo. Con el tiempo reflexioné y me di cuenta que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Normalmente, cuando hablamos de la separación, estamos en ese momento de dolor y de pérdida y no vemos como lo positivo. Obviamente, pues es muy difícil. Estamos en duelo. Entonces, se entiende que no podamos ver más allá. Pero lo bueno es que en estos casos, a la final siempre hay una luz, ¿no? Por más oscuro que sea el camino, por más oscuro que sea lo que estés viviendo, a la final hay una luz y hay un aprendizaje. Y eso a mí me parece interesante. Y creo que todas las relaciones que vivimos en nuestra larga vida, pues nos enseñan, no solamente las relaciones de pareja, sino las relaciones con amigos, con nuestros padres, con hermanos, con otras personas, nos enseñan un montón sobre nosotros y sobre cómo podemos vivir y disfrutar la vida. Entonces, pues bueno, cuestan las separaciones, sí, claro que sí, pero también son grandes aprendizajes y a veces es lo que necesitamos para seguir creciendo. Entonces, ahí yo creo que es importante. Esa persona nos dejó su experiencia, me parece fabulosa, así que muchas gracias. Bien, el segundo artículo. Primero, ¿cuándo se acaba el amor y empieza el compromiso? Esto lo hice en pregunta, ¿no? ¿Cuándo se acaba el amor y empieza el compromiso? ¿Tú has pensado en eso? Cuando estás en una relación que empiezas normalmente pues enamorada, con todas esas cosquillitas en la panza y esas ganas, ¿no? De estar con esa persona. Y hay un momento donde eso como que se acaba y empiezas a tener un compromiso. Entonces, yo no digo que el compromiso sea algo malo. O sea, de hecho, creo que bien llevado, pues bueno, todos nos comprometemos y está bien tener un compromiso. El asunto es cuando el compromiso es más grande que el amor. Creo yo que ahí es donde estaría el problema. Porque ya no estarías en una relación porque quieres estar, porque disfrutas, porque tal, sino porque tienes un compromiso con esa persona o con la situación que están viviendo y como que no puedes salir, pero realmente no quieres estar allí. Entonces, este artículo es una reflexión a eso, a cuando quieres salir, pero no sales por el compromiso. Pero ya no hay amor, tú ya no quieres a esa persona, no la respetas. Entonces, ¿cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba el amor y empieza el compromiso? Y sobre todo, pues daña la relación, ¿no? Bueno, este artículo lo hice en el 2015 y bueno, allí hay una cosa muy interesante que me gustaría que vieran. Es un video de una escena de la novela Betty la Fea. No sé si la recuerdan, aquellas personas que crecimos con esta novela. Pues tal vez recordamos la historia de Armando y Marcela, ¿no? Que ellos tenían una relación muy tóxica. Y hay una escena muy bonita cuando él termina con Marcela definitivamente, porque ellos durante la novela muchas veces terminaban. Ella volvía, le rogaba, todo ese tema. Y hay un momento donde Armando va y habla con ella y le dice que ya no la quiere y que quiere terminar la relación, pero quiere terminarla bien, ¿no? Y wow, esa escena es bellísima, está en YouTube. En ese artículo lo podrás ver. Es genial y para mí es como un ejemplo de... Bueno, o sea, es un dramón, obviamente es una novela, pero es un ejemplo de que no deberíamos llegar allí. Deberíamos poder terminar las relaciones antes de que las cosas se compliquen tanto y deberíamos ser capaces de terminar cuando ya no queremos estar en una relación, cuando ya no queremos a la persona y ya queremos pasar a otra cosa, por ejemplo. Entonces, ¿por qué seguimos allí? Siempre me lo pregunto. Aquí, bueno, hice... También voy a sacar un pedacito del artículo que hice y dice... Cuando amas a alguien sin que haya un compromiso de por medio, eres capaz de hacer cualquier cosa por esa persona. Aunque muchas veces ese hacer signifique dejarle el camino libre para estar con otra. Sin embargo, cuando hay compromiso, no te importa que la otra persona sea desdichada, no te quiera, ame a otra y quiera irse o tenga otros sueños. Tú lo único que quieres es retenerlo a tu lado, obligándole a estar contigo por el compromiso que adquirieron. Al menos para mí eso es la diferencia entre amar y estar comprometido, pero mal, ¿no? No un compromiso sano ni esto, sino un compromiso de tengo que, ¿vale? Entonces, me gustaría que tú reflexionaras, ¿no? Cómo vives el amor, qué es el amor para ti y todo esto. Y el compromiso también, ¿sí? Porque no necesariamente tienen que estar separados y una cosa es mala y la otra es buena, no. O sea, tú puedes estar muy enamorada y estar comprometida en tu relación y todo esto, pero ojo cuando el compromiso se vuelve como una obligación y un tengo que, aunque no quiera. Ahí es donde yo digo que como coge a la cosa, ¿no? Me gustaría que leyeran el artículo y me contaran qué opinan. Bien, el comentario que me dejaron es el siguiente. La verdad es que son muchas las parejas que están en ese tipo de relación de compromiso. Mantener la llama viva es difícil porque nadie es perfecto, pero no es imposible. Y estoy muy de acuerdo contigo en que si una persona está en ese punto, no vale la pena seguir. El amor es el amor y si se acaba es muy fácil acabar cayendo en relaciones tóxicas que hacen mucho más mal que bien a sus relaciones y su entorno. Muy buenos consejos y yo también creo que en toda relación, más allá de la pareja, es importante ser honesto. Bueno, pues sí, yo también lo creo. Yo también lo creo. Hay que trabajar la sinceridad, la comunicación y bueno, y poder salir cuando ya no se quiere estar allí, ¿no? A ver, por aquí nos dice que rogar es lo peor que uno puede hacer. El amor no se impone ni el deseo. Claro, es que cuando empiezas, o sea, cuando la relación se vuelve un, un, cuando una de las personas de la relación más bien, sí, empieza a rogar más, empieza a demandar, empieza, bueno, es que el claro ejemplo es el papel que hacía Marcela en esa novela, ¿no? Ella era muy demandante, muy exigente y sobre todo rogaba muchísimo, ¿no? Porque es que, claro, este tenía su vida, era un poco loco y estaba con otras personas y ella a pesar de eso lo perdonaba y lo quería porque tenía como la falsa creencia de que cuando se casaran eso iba a cambiar y el tipo pues, ¿no? El tipo realmente no la quería y estaban en una relación muy, muy tóxica y, bueno, o sea, ese capítulo, por ejemplo, ruega un montón ella allí y es bastante interesante. Bien, otro artículo se titula Un amor que sobrevive al cuerpo y al tiempo. Este artículo es muy gracioso porque estaba leyendo una novela, eso fue en el 2015, una novela de esas románticas que te dejan así como todo pendejo y no me acuerdo, ¿no? En el artículo no puse el nombre de la novela y no me acuerdo qué novela es. Así que, bueno, no sé, tendría que mirar mi archivo a ver si encuentro la novela porque no sé qué novela era y me lo han preguntado, así que si me lo preguntas, no sé. Pero, bueno, que esa novela me dejó con esa reflexión y me dejó toda romántica y allí toda... ¡Ay, el amor, el amor, el amor! Entonces escribí este artículo. Y en este artículo, pues, hablo del amor ideal, de ese amor de almas gemelas, de ese amor, pues, que a veces, pues, parece más fantasía que realidad porque cuando te pones a los pies en la tierra dices ¿Esto será que sí es posible? ¿Así será posible tener un amor así? Pues, bueno, de eso va ese artículo. Hacer una reflexión sobre, pues, ¿tú qué crees? ¿Qué crees con respecto a las almas gemelas, al amor ideal y verdadero y todo esto? Aquí, el pedacito que he rescatado dice Lamentablemente, la vida no es como las novelas antiguas. Hoy en día, pocas personas pueden aspirar a ese amor ideal. Esa relación perfecta, esa pareja que los complementa. Hoy por hoy, las relaciones de pareja son más efímeras. Algunas no duran mayor cosa porque resulta que tenemos tantas opciones que no queremos quedarnos en una relación por más maravillosa que sea. ¿Será verdad? ¿Será que todavía es así? Recuerden que eso lo escribí en el 2015 y me pongo a pensar cómo son las relaciones hoy en el 2020 y yo creo que sí. Hoy en día tenemos muchas opciones. O sea, si en el 2015 teníamos un montón de opciones, hoy tenemos más. Y la gente no quiere comprometerse, no quiere estar en una relación con alguien por más de que en ese momento inicial crean que era el amor de su vida, a la final terminan como yéndose hacia atrás pensando en que, wow, ¿y qué tal que sea otro? ¿Qué tal que sea otra? ¿Qué tal que yo aquí con este y me estoy perdiendo un mundo de oportunidades? Y por eso se vuelven efímeras las relaciones. Al menos, bueno, eso es lo que creo, pero bueno, no sé. Sigo estudiando. Sigo viendo a ver qué encuentro por allí. Bien, el comentario que me dejaron dice El tema de pareja es un tema que siempre va a causar polémica en cualquiera de sus ámbitos. Particularmente, no creo que el alma gemela solo sea una persona que te complementa como pareja, sino que puede ser un hermano, un amigo, un hijo con el que sientas una conexión que definitivamente no corresponde a esta época, sino que ya viene de tiempos ancestrales. Wow, aquí ya estamos hablando de otra cosa que me encanta. Pero sí, de verdad, este tipo de amor solo existiera así. Tal como lo expresaste, hay tantas opciones hoy día y la gente es tan descomplicada que prefieres saltar de pareja en pareja antes de asumir un compromiso con otra persona. Los que llevamos tiempo al lado de alguien sabemos lo que cuesta que una pareja dure y permanezca en el tiempo. Pero lo único que puedo decirle a los que son más estables es no pretendan ser los de antes. La vida cambia a diario y la persona que fuimos ayer o hace una semana o hace un mes ya extinto. Por tanto, a nivel de pareja ocurre lo mismo. Si tú cambias, debes entender que tu pareja también lo ha hecho y aprender a vivir con las diferencias, con las diferentes etapas del amor. Es lo mejor que podemos hacer para que el amor perdure y sobreviva en el tiempo. ¡Qué bonito este comentario! Me encanta cuando dejan comentarios así que te hacen pensar y te dicen ¡Wow! O sea, es como un complemento a lo que has escrito o un alargue, ¿no? Y me parece fabuloso. Así que sí, estoy muy de acuerdo. Creo que las relaciones... Aquí estamos hablando de esa relación perfecta, ¿no? De esa relación... O sea, si existe realmente, ¿no? Un amor así de grande y de maravilloso. Y definitivamente opino como esta persona. Hay que trabajarlo, hay que cultivarlo, hay que construirlo día a día porque no es como una cosa que tú... Tienes una relación y ahí está y ahí se queda y ya, ¿no? O sea, es una cosa que tienes que ir trabajando, que tienes que ir cultivando, que tienes. Ese tiene suena muy mal, ¿no? Pero bueno, que deberías ir allí, pues, fortaleciéndolo porque si no, pues se muere. Es como una mata. O sea, tú dejas la mata allí y ella puede que sobreviva un tiempo por el sol, el frío que le va dando, pero si tú no le echas agüita, no la cuidas, no le cantas, no le haces mimitos, pues la pobre flora ahí, pues, la mata se va a morir al fin y al cabo y pues es muy triste. Entonces hay que... Igual las relaciones es igual. Hay que cultivarlas, hay que regarlas, hay que estar pendientes de ellas siempre. A ver, por aquí me dicen... A ver, sí, muchas veces tienes un amigo con pareja, pero te dice que es el hombre de su vida, por ejemplo. Oh, bueno. Muchas veces tienes una amiga con pareja, pero te dice que no es el hombre de su vida. Sí, bueno, pasa muchísimas veces. Igual cuando yo tengo algunas amigas que todas sus relaciones han sido, este es el amor de mi vida, ¿no? Y yo, ¿este también? Porque, claro, es como... Pues me parece genial que te enamores en cada ocasión y que por eso la final, pues sí hay muchos amores. O sea, podemos amar a muchas personas y podemos tener muchas relaciones allí. Yo sí creo eso. Y al principio me sorprendía, ¿no? Cuando me decían, este es el amor de mi vida. Y yo, pues no sé, el anterior también lo era y el próximo lo será. Pero hoy en día sí creo que pueda ser así. Es el amor de mi vida hoy, y en este momento actual, mañana, pues tal vez no vaya a ser el amor de mi vida y sea otro. Y pues, pues sí. ¿Por qué no? A ver, yo tengo una amiga. Su novio le rogaba, pero ella no le quería tanto. Estaba con él por lástima. Hasta que él le dijo que convivieran y también le rogó. Ella accedió por lástima. A la vuelta de un año se separaron. Ella todo esto me lo confesó. Yo, de hecho, pues ellos salían, ¿no? Pues bueno, la persona que cuenta y la chica. Pues yo ahí creo que estar en una relación es muy importante trabajar lo que tú quieres en esa relación. Porque estar con alguien por lástima, porque toca, porque no hay de otra, ¿no? Es como que es lo que hay. Pues no sé. Es como, es triste. Es triste tanto para la pareja como tal, para la relación que están construyendo, pero también es triste para ti como persona, como estar en eso. Y para la otra persona que lo está recibiendo, pues le estás haciendo un flaco favor, creo que es la expresión, ¿no? Yo creo que al final hay que ser más honestos con uno mismo. Y si se puede, pues salirse cuanto antes. Y mejor estar como de aquí para allá, como una veleta un tiempo. Y luego asentarse mientras que vuelves otra vez como a coger tus raíces, ¿no? Volver a asentarte y saber qué es lo que quieres y hacia dónde quieres ir. Porque si no, pues imagínate, allí vas a estar pues desdichada. Desdichada tú, desdichada la otra persona y desdichada la relación que están construyendo. Y eso es muy triste. Bien, el siguiente artículo. Wow, este me gusta un montón. Se titula ¿Quieres pasar de una relación explosiva a una duradera? Me gusta muchísimo porque este artículo lo escribí en el 2018. Y claro, empezó la moda de las relaciones tóxicas en ese entonces. Se hablaba muchísimo de relación tóxica. Claro, yo cuando hablaba de una relación explosiva no hablaba de una relación de maltrato ni tóxica en ese sentido. Hablaba de una relación de esas fugaces, de esas relaciones que tienes cuando ves a alguien y te enamoras en ese momento y si tienen sexo allí es wow, fabuloso, genial y ya. O sea, es una relación explosiva en ese sentido. Y puede que dure, ¿no? En el sentido de que se ven de vez en cuando y cuando se ven es como chispas, saltan y todo, pero como que no hay un paso hacia una relación de verdad, hacia una relación que perdure. Entonces, en este artículo hago una reflexión sobre ese tipo de relaciones y sobre cómo podríamos hacer para pasar de una relación así a una relación duradera. Si se puede, ¿por qué no? Con todas las relaciones explosivas se puede. Algunas relaciones explosivas son para disfrutarlas allí y ya. Otras, si se pueden, si pueden trascender, ¿no? Al menos eso es lo que yo creo. Entonces, te voy a sacar un pedacito de este post dice la química sexual es muy fácil llevarla a la vida normal, pero para ello se debe crear una buena conexión. Sin esta, a la final no se consigue nada. Y no en todos los casos es así. A veces una relación explosiva lo es solamente en el momento y ya, que es lo que les acabo de decir. A veces las relaciones explosivas, bueno, de hecho, a mí me gusta ponerles muchos ejemplos de la serie esta de sexo en Nueva York. Hay un capítulo donde Charlotte está saliendo con un tipo que es muy bueno haciendo sexo oral. O sea, es tan bueno que tiene hasta un apodo y todas las mujeres dicen, wow, el tipo es el mejor con el cunilingus, ¿no? ¿Qué pasa? Que Charlotte pues está saliendo con él y tiene pues el mejor sexo oral de la vida porque el tipo es un maestro. ¿Qué pasa? Que ella quiere trascender esa relación. Ella no solamente quiere que sea en la cama para eso, sino que quiere pues tener un novio y las chicas le dicen, ese hombre no es para eso, ese hombre es para pasar un rato, soltarlo y dejar que siga recorriendo el mundo porque más mujeres deberían conocerlo. Pero Charlotte dice, no, 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 o sea, yo cómo me voy a perder esto si el man es fabuloso y yo lo quiero en mi vida pues eternamente, ¿no? Y intenta tener una relación con él y obviamente pues sale una mierda porque el tipo no es para tener una relación. Entonces, ahí es donde hay que poner cuidado porque hay personas que son muy buenas para una cosa y en esa cosa en especial pero para lo demás pues tal vez no. Y ojo que no quiere decir que pase con todos los casos, hay personas que son muy buenas en estos y puedes pasar al otro lado. Entonces, es simplemente analizarlo y en este artículo hacemos esa reflexión, reflexionamos sobre se puede, no se puede, si se puede, qué podemos hacer realmente y cuándo realmente vale la pena invertir tiempo allí porque si no, sigue con otras cosas, pásala bien cuando puedas con esta persona y ya y no pasa nada. Pero a veces nos encoñamos y queremos y seguimos e intentamos y no es necesario. Bien, el comentario que me dejaron dice, a ver si, ¿será el último ya? ¿Ya llegamos al último? Qué rápido, ¿no? Bien, dice, 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 me encanta leerte, creo que es posible pasar de una relación explosiva a una más duradera, pero creo que ambos deben estar en el mismo canal. Me da la impresión que pasar de ese momento explosivo a una relación sea como, sea como más el deseo de la mujer que del hombre. No sabría decirte, puede que seamos nosotras más las que busquemos quizás, pero también creo que muchos hombres cada vez están buscando estas relaciones más duraderas y más, no solamente explosivas de un momento de follar y pasarla rico y ya, sino de realmente tener algo. Yo no creo que sea exclusiva a las mujeres, pero bueno, sí puede que sí. Claro que hay una conexión mayormente íntima que cuando inicias con un cortejo típico, pero creo que ambos tienen su encanto y depende de cada personalidad. Creo que algo explosivo viene de la mano de personas más intensas y menos típicas o cuadradas. Creo que, creo, solo una vez pasé de la explosiva a la realidad. Obviamente no duró. Mi personalidad no va por ahí, va por el otro lado y esa sí que ha durado. A mi pareja le ha ido mejor al revés. Curiosidades de la vida. Bueno, qué interesante. La verdad es que es importante que tú saber, ¿no? Saber que si tengo una relación explosiva, una relación casual con alguien, pues ya sé que no va a pasar nada porque yo necesito otro tipo de relaciones y está bien saberlo, está bien conocerte, está bien, pues bueno, es que no funciona para mí. Puedo tener una relación casual contigo y va todo genial, pero no pensemos en tener algo más porque nunca te voy a mirar con esos ojos. Eso pasa también con épocas anteriores, con el tema de las amantes. A veces la amante era amante toda la vida y nunca iba a ser la mujer, nunca iba a ser la principal. ¿Por qué? Porque no te interesaba, tú tenías a tu principal en otro lado y la amante era pues la amante o el amante. Y lo mismo pasa aquí, las relaciones explosivas son para disfrutarlas y a veces no es necesario pasar a otro lado y otras veces pues sí que merece la pena. Entonces, es simplemente saber qué quieres tú en tu vida en este momento, en tus relaciones y pues ir tirando para allí. Bien, creo que he hablado de todas, ¿no? Vamos a mirar pasar de una relación explosiva, la relación... Ah, creo que me faltó esta. ¿Existe la relación perfecta? Ese no lo hemos hablado, ¿no? No. ¿Existe la... Yo sí decía que me faltaba un artículo, ¿sí ven? Estoy más pendiente yo. Bien, este artículo se titula así, ¿Existe la relación perfecta? Esa es como la pregunta que yo me hacía en ese momento. Podemos tener... Estamos hablando de relaciones, hoy estamos dedicados a las relaciones, al compromiso, a ver si se puede, ¿no? Y este artículo lo titulé así, ¿Existe la relación perfecta? Lo escribí en el 2016 y era una reflexión, o sea, ¿podemos realmente vivir una relación de esas que llaman perfectas, donde realmente estés a gusto, donde realmente crezcas en tu relación constantemente, ese tipo de cosas? Porque a veces las relaciones son como hablaba antes, ¿no? Como tan efímeras, como tan de poner y quitar y no tienen como cimientos, como cosas firmes. Entonces, es como una reflexión a eso. Aquí saqué este pedacito. Si tú cambias tus ideas preconcebidas, si te abres realmente a la abundancia y sobre todo si comprendes que las cosas buenas de la vida requieren de tu trabajo constante, tal vez encuentres a ese hombre imperfecto que sea perfecto para ti y juntos construyan una relación que sea lo que siempre has soñado. Claro, porque aquí cuando hablaba de la relación perfecta también hablé de las personas perfectas. yo no sé si tú conoces personas perfectas. Yo no y estoy llegando a los 40 y he viajado por muchísimos países y he conocido muchísima gente en este camino y yo hasta ahora no he conocido a nadie perfecto. Tal vez tú sí y si lo conoces por favor dime quién es que quiero conocerlo también o conocerla porque yo hasta ahora no he conocido a nadie que yo diga wow, esta persona es perfecta, es Dios, física, mental, emocional, de todo, es perfecta. Yo no la conozco a nadie, a nadie. Entonces me parece interesante que uno busque una relación perfecta cuando ni siquiera tú mismo eres perfecto. Ahí lo dejo. Bien, el comentario dice la relación perfecta es aquella que es imperfecta, que con solo mirar a tu pareja te enamores de sus defectos. Sabes que puedes hablar de cualquier cosa y aunque metas la pata la comunicación siempre saldrá a flote. Como dices tú, se construye cada día. Cada día hay enfados, sonrisas, amaneceres, ganas. Sí, porque mientras haya ganas de estar con tu pareja lo demás no importa. Qué interesante este comentario, la verdad es que sí. Como hablábamos antes de la matita, pues la relación perfecta se construye como la matita, todos los días echándole agüita, todos los días puliéndola, cuidándola, consintiéndola. Lo mismo pasa contigo. Si tú quieres ser un ser perfecto, que ya lo eres. O sea, eres perfecto. Estás en esta vida, tienes salud, tienes tus manos, tus brazos, tus piernas. Sí, si careces de alguna de estas cosas, pues tienes otras. En fin, estás allí. Entonces, ya es perfecto. Estamos en un tiempo perfecto también. Entonces, hay que agradecer más y hay que agradecer esas cualidades que tienes y esa imperfección que te hace ser pues perfecto a tu manera. Pero no perfecto, 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 porque no, perfecto no hay nada. No hay nada ni nadie, digo yo, no sé. ¿Tú qué crees? Lo hay, lo eres, pues ahí queda la inquietud. Pues nada chicos, ahí están los cinco artículos de hoy. Espero que les haya gustado, espero que los anime a reflexionar. Hola Jime, ¿qué tal guapa? Espero que los anime a reflexionar, que los anime a mirar cómo están sus relaciones, cómo las están viviendo, cómo les gustaría vivirla, dónde está esa perfección, dónde está esa relación perfecta, dónde están esas relaciones explosivas también, por ejemplo, dónde está ese compromiso. Todo este tipo de cosas que conforman las relaciones, pues hay que irlas pensando también y reflexionando sobre ellas. Yo creo que al final está bien, está bien pensar, reflexionar y ver algunos espejos por allí a ver qué nos muestran, ¿no? Entonces, pues nada, nos veremos la próxima semana. Recuerden que este lunes en la tribu Relaciones Auténticas tenemos una charla para hablar de negociaciones. Por aquí me lo apunté para que no se me olvidara el tema, negociaciones en pareja. Entonces, ese va a ser el tema de lunes en la tribu Relaciones. Y el martes en Hablando de Sexo Sin Censura vamos a hablar sobre el compromiso. Vamos a sacar más temas de allí, a sacar más, ¿cómo se dice? más cositas interesantes para hablar. Así que ya saben, en la bio, en el enlace de mi biografía en Instagram pueden ver todos los enlaces para participar de las dos cosas, ¿no? De las charlas del lunes y de las charlas del martes. Tienen que estar en una lista donde les va a llegar un enlace con la sala de Zoom porque esas charlas las estamos haciendo en Zoom. Dicho esto, chicos, pues nos veremos la próxima semana si todo va bien. Recuerden que, ah, otra cosa, hasta el lunes hay una promoción para entrar al programa de Relaciones Auténticas. Si quieres entrar estos tres meses a trabajar con Sergio y conmigo sobre las relaciones, pues aprovechen. Además, vamos a regalar dos sesiones de coaching. Así que, si te llama la atención, escríbeme por privado y hablamos para que entres y aproveches y tengas estas sesiones individuales, si las mujeres lo tendrán conmigo y los hombres lo tendrán con Sergio. Esa es la idea. Bueno, aunque si tú eres hombre y quieres trabajar conmigo lo podemos hacer y si eres mujer y quieres trabajar con Sergio también, si simplemente es hablarlo. Pues nada, chicos, yo los dejo por hoy. Tengan un feliz fin de semana, disfruten, hagan algo rico y divertido y luego pues me cuentan, ¿vale? Yo también voy a hacer algo chévere. Un abracito, cuídense, chao.